Marcaron penal, penal a favor de los tígeres papu ¿Qué está pasando? La maldición de Iván Ful está siendo enfrentado a mi meca Amigos míos, no sé por qué voy a decir esto, pero bienvenidos al Estadio Azteca Así es amigos, el día de hoy nos encontramos llegando al Estadio Azteca Justamente estamos pasando por donde los jugadores ingresan al terreno de juego Yo sé que es raro que ustedes vean a Iván Ful en el Azteca en un partido de América contra Tigres No está mi rebaño sagrado, sé que ya tenía rato que no andábamos en estadios aquí mexicanos Desafortunadamente por cuestión de tiempos, por cuestión de horarios No se me acomodó ir a los últimos partidos de mis chivas Es una pena, me duele mucho más a mí, aunque no lo crean Pero afortunadamente mi rebaño sagrado se está armando bastante, bastante bien El día de hoy anunciamos la contratación de Antuna Estoy seguro que nos va a ir muy bien el torneo que viene Pero bueno, el fútbol debe continuar Yo sé que muchos de ustedes son aficionados a la América Y muchos son aficionados a los tígeres Es por eso que el día de hoy hice una encuesta en mis redes sociales Y les dije, muchachos, ¿quieren que nos lancemos al Azteca, que hagamos video? La mayoría de ustedes dijo que sí Es por eso que estamos el día de hoy Y la otra razón es porque uno de mis grandes amigos es Águila Dice, ¿no? Dice que es Águila, no lo sabemos Águila de corazón, muchas gracias por el... De verdad yo estoy muy confundido, amigo Porque yo te he visto con la playera del rebaño sagrado Yo te he escuchado gritar, arriba mi rebaño sagrado Y el día de hoy portas esta indumentaria Es que hay una de toda la vida, pero a ver ¿Qué onda con el sentimiento que le tienes a Chivas? Lo respeto en lo deportivo O sea, hay cariño, ¿podrías decir que tienes cariño a Chivas? Deportivamente hablando, no hay A ver, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos Pero cuando estábamos como en el proceso de si Chivas pasaba o no pasaba Estaba bien preocupado Y en el grupo que tenemos de Watts nos mandaban mensajes como de oigan Chivas necesita esto y eso ¿Querías ver a Chivas en Liguilla? Hubiera estado mejor que Motor Racing ¿No? Ok, ok Americanistas, ustedes vayan sacando conclusiones en sus respuestas Analícenlo y al final díganme ¿El papu es águila o el papu es Chivas? Pueden observar, el día de hoy nos encontramos En la cancha, en el sillón rojo de Coca-Cola Muchas gracias a mis amigos de Coca-Cola Que me dijeron, Serge, sabemos que tu rebaño no pasó a la Liguilla Sabemos que te gusta el fútbol, sabemos que tienes amigos Que son mitad Chivas, mitad águila ¿Por qué no te lanzas al estadio? Dije, órale, órale, vamos a documentar esto Creo que va a ser un gran partido ¿Qué pasó? Yo soy Chiva Chiva, Chiva ¿Tú sabes que yo soy Chiva? Chiva Muy bien ¿Quién va a ganar hoy? ¿Cuánto? Tres Tres, dos Tres, uno Muy bien Hasta la mascota sabe que yo soy del rebaño Para que no empiecen a decir Ay, Iván, es cool ¿Y tú qué? Ah, no, no ¿Qué dijo la mascota? Águi Águi Tú eres Chiva Tú eres Chiva Claro que sí, eso no se puede ocultar jamás en la vida Lo voy a negar Ya entrando a detalles futbolísticos De ese lado tenemos al Club del América calentando De este lado tenemos a los Tigrillos Que también ya están calentando Sin abuel, ¿eh? Yo creo que este partido queda o empate o lo gana Tigres Ahora bien, muchos de ustedes ahí traen como el tema de la maldición de Iván Skull Ya que los últimos partidos a los que ha ido pierde el equipo local Entonces por eso también vine hoy Para echarle la mano a los Tigres, ¿no? O sea, si ustedes me preguntaran ¿Quién quiero que gane hoy? Los americanistas, discúlpenme Son los rivales No es que Tigres sea como que wow hermanos, ¿no? Cero Pero a ver, de América Tigres Mil veces, mil veces que gane Tigres, ¿no? Y es por eso que el día de hoy traemos lentes Ya saben lo que dicen, ¿no? Tigres equipo chico Para verlos bien Ah, se crean, ah, se crean Un pequeño chascarrillo No se me enojen amigos de Tigres Vamos a calmar, vamos a calmar El partido está a punto de comenzar No me importa la vida Venga rebaño Aunque estén jugando solo en mi corazón El partido acaba de comenzar Y ustedes lo saben que si hay goles Aquí se los dejamos Vamos a tratar, eh, vamos a tratar Si es el Duraznito de Whatsapp O si es Renalgon O si es Renalgon De hecho por eso Abramcito Sigue siendo americanista Por Renalgon y Barra Dato curioso del partido Tenemos una banderada Eso me da mucha alegría Me da mucha alegría Que integren al cuadro femenil Partidos de fútbol varonil Que chido La neta Muy bien liga Muy bien por eso Veamos si el azteca Hace el grito prohibido O no lo hace Por ahí la mitad, eh Por ahí la mitad lo hizo Y la otra mitad no lo hizo Si se va a cancelar el juego Si se va a detener No lo hagan Por el bien del espectáculo No, sobre todo A mí tus tigres son medio así Pero no lo hagan Nada más Pocos pero ruidosos, eh La afición de tigres Siempre, siempre es muy fiel Lo que sabe cada quien Siempre, siempre están atrás del equipo Bola en América ¿Dónde han disfrutado más los goles? Aquí en el barrio Me escuchamos la madre aquí, eh Y bueno muchachos Termina el primer tiempo de este partido Lo va ganando el América, amigo 1-0 1-0 Vamos por el segundo ¿No hizo secundar Monterrey, papá, eh? Para los que no conozcan el túnel Por donde entran los equipos Vean De este lado tenemos el vestidor Del equipo local En este caso, el América Y de este lado El vestidor del equipo visitante Ahí están los tigres Ahorita cuando empieza el segundo tiempo Salen por acá Entonces muchas veces Aquí es donde se hacen las broncas Porque se encuentran de este lado Y pues bueno prácticamente Están enfrente Tienen que salir juntos Y aquí es el túnel Donde a veces Pasan las broncas El segundo tiempo Está a punto de comenzar Y el papu Como el chavo del ocho Con su torretita de jamón Con la tortuga, eh Empata, tigres ¿O se mantiene el ave? 2-0 Cerrado 2-0 Ey va Que onda Nos tomamos fotos Venta Que chido Pero basta de sentimentalismos Que empiece el segundo tiempo Y que vengan más goles Que haya espectáculo Gol de los tigres Que te dije papu Que ahí viene el gol Que te dije antes del tiro de esquina Ahí viene el gol De los tigres Llegó su majestad Ojalá Ojalá que la maldición pull El día de hoy Cobre Cobre venganza Déjenme decirles Que tengo amargos recuerdos De esta zona De la cancha Porque aquí me tocó Ver el último clásico Donde Se echaron a mi rebaño sagrado Entonces Híjole Traigo Traigo aquí atorado Como el rencor Perro del referee Acaba de marcar penal ¿Era penal o no era penal? Mira Que la revisen en el bar Si tienen el bar Ve y revísalo Quítate de las dudas hermano Lo van a revisar ¿Cómo? ¿En qué decisión? ¿Para tomar el área? Yo creo que era Afuera del área Afuera del área Falta Ya lo revisé Y no fue penal señor No fue penal No fue penal Marcaron penal Penal a favor De los tígeres papu ¿Qué está pasando? La maldición de Iván Ful Está siendo En frente Está siendo presidente otra vez Venga ¿Para qué la revisas? ¿Para qué la revisas? Si el tubo no es justo No es penal Yo la vi Clarísimo Verá clarísimo Está grabado Me marca dos penales La revisas Es penal Y es penal No, no puede ser Concha de la mano Por eso tipo de cosas Se impuso de No salir a México Aaaaaaah Vamos a momentos De saber Si la maldición Ful Existe O no existe Penal para tígeres Gol de tígeres Gol de tígeres Me recono a León Van a remetir el penal ¿Por qué? ¿Para son de campo? No, no No, boludo Me tiran de campo Me tiran de campo Segunda vez Segunda vez Y lo van a meter Guiñac A meter Guiñac Dos, uno Minuto 40 Ahí eso es lo yo digo Y acaba López Rost Acaban de agregar 7 minutos 7 minutitos papá O hasta que meta gol el América Lo que pase primero Así decía en el cartel No creo que sea No creo que haya perdido 7 minutos Y bueno muchachos El partido se termina Lo gana tígeres Dos, uno Bueno muchachos La maldición Ful Es una realidad Es una realidad La vamos a romper El siguiente torneo Porque vamos a estar pidiendo El rebaño sagrado Y estas chivas recargadas Equipazo eh La verdad es que Armando bien Tú lo sabes papi Tú lo sabes papi Pero wey Todavía falta El partido de vuelta Sí, yo lo sé Yo lo sé Yo soy de las personas Que dicen que El fútbol Dura 90 minutos Falta otro partido Todo puede pasar Amigos espero que te haya gustado Mucho esta experiencia En el sillón rojo de Coca-Cola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una experiencia increíble La tinta es muy bien Muchas gracias La neta La neta Es que cuando cae el gol Si suena a perro Suena a perro Me gusta todo el sonido Una experiencia muy Muy padre Espero que te haya gustado mucho amigo Y a todos ustedes Espero que les haya gustado este video No olviden darle like Suscribirse al canal Estamos a nada A nada Llegar al millón Seguirme en todas las redes sociales Menos de 50 mil Nos hacen falta como 47 mil Más o menos Ya casi Pero si tú te suscribes En este momento Estoy seguro Que van a faltar Cada vez menos Una vez hecho todo esto Yo me voy No sé ya de recordarles Que esta vía con una sonrisa Es muchísimo más Sabrosa Que aunque fuera de América Y aunque estemos En la cancha del rival Arriba las Águilas Arriba las Chivas Hasta la próxima Arriba las